Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos hoy a un vídeo importante en el cual vamos a hablar sobre las unidades que creo más importantes para tener en tu cuenta las que considero yo que son totalmente indispensables y que cualquier cuenta top debería tener sí o también al final este tipo de unidades sobre todo las estoy orientando de cara al PvP, son las unidades más molestas, son las unidades más poderosas y creo que realmente cambia muchísimo el tenerlas o no, el hecho de que puedas ganar las defensas el hecho de que puedas asegurarte ganar los ataques, que también es bastante importante, yo creo que va a depender muchísimo de estas unidades pero sobre todo de ganar las defensas, que yo personalmente es lo que creo que es lo más complicado dentro de este juego así que vamos allá, empezamos esta semanita con el lunes, ayer no hubo videíto, sin más os pido perdón porque ayer llegué a mi casa a las 8 de la tarde y fue literalmente preparar un par de cosillas y hacer directo, es lo único que puedo hacer te recomiendo que me sigas en Twitter, Twitter ahí abajo en la descripción y también en Twitch que es donde hago los directos así que sin más, lo tienes todo por ahí abajo, así que vamos a hablar de las unidades UR aunque voy a hacer especial énfasis en una única unidad SR que precisamente vais a pensar que es meme pero en una única unidad SR que creo que también es muy importante que os centréis en ella a pesar de que obviamente quiero centrarme sobre todo en las unidades SR, perdón, UR del jueguito aún me estáis pidiendo, oye Gacessin, cuando la tier list de personajes SR, la database no está completa en cuanto esté completa y en cuanto tenga absolutamente todos los datos no os preocupéis que yo os traeré una tier list de personajes SR por lo pronto se me complica parcialmente, pero bueno, llegará lo antes posible también iremos actualizando conforme vayan saliendo nuevos héroes, conforme vayan saliendo nuevas cartas tanto URs, SRs, etcétera y también memorias, que aún me lo pedís también aunque son totalmente situacionales, pero bueno, todo eso lo iremos actualizando poquito a poco así que sin más, nos vamos directamente a la database que a pesar de no tener muchos SRs, oye, por lo menos tenemos todos los URs dentro de la misma aquí tenemos absolutamente todos los personajes, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos de rodeos y vamos directamente con el primer personaje UR que creo que sí o sí tenéis que tener en vuestra cuenta de hecho, he puesto este el primero porque me parece, de todos los que he elegido quizá el menos importante, sin embargo, es el que tiene una de las características más únicas del juego que es el sellado y el hecho de eliminar bufos y os va a venir increíblemente bien para cualquier situación a pesar de que os estaba mencionando que este vídeo iba sobre todo orientado a los vídeos de PvP bueno, a los vídeos, perdón, a lo que viene a ser orientado a qué personajes tenéis que tener para PvP, etc. este personaje lo tenéis que tener sí o sí para PvE, en PvP funciona muy bien pero en PvE ya os digo yo que os va a venir increíble muchos enemigos van a ser capaces de básicamente reventaros si no les selláis y sobre todo muchos de ellos van a estar constantemente bufándoos esto es una mecánica bastante común en la mayoría de los enfrentamientos que veréis dentro de este jueguito este es de los pocos personajes que es capaz de eliminar los bufos y aparte sellar así que de verdad, súper súper fuerte, yo personalmente lo recomiendo encarecidamente y en el caso de que os saliese en el redroll, ya sabéis que en el multi de este que podíamos repetir constantemente podía salir este personaje, pues oye, al final yo creo que de todas las unidades que había en el principio, que sí, que nos pueden ayudar mucho, sobre todo al inicio de nuestra aventura esta era una de las menos valoradas en mi forma de ver es que ha salido de esto, lo solías quitar pero de verdad, a día de hoy, si hiciese redroll, perdón creedme que priorizaría mucho más otras unidades a las que solía recomendar al principio que ya sabéis que eran Momo Bakugo y Todoroki Uroraka ¿por qué? pues porque al final Damage Dealers hay de todos los colores y aunque no tengas a Todoroki vas a tener a otro y aunque no tengas a Bakugo vas a tener a otro y luego supports, sí que es cierto que son un poquito más difíciles de conseguir con lo cual eso a lo mejor sí que los seguiría recomendando pero esta es una de las cuales pasé muy por alto en lo que vendría a ser esa etapa de redroll y de verdad que merece muchísimo la pena este dice algo amarillo, es un amarillo pero este es el morado este no es el que yo quería oye, está mal hecho, es el amarillo porque es el morado aquí en fin, ni caso es el amarillo, a pesar de que aquí ponga el morado es el amarillo, el que está por aquí es el que sale en el multi del redroll el morado es que es otro, ya decía yo este es el que tengo yo, de hecho que es como era antes pero un poco peor lo cual es un poco chinchul en fin, nos pasamos con las siguientes unidades estas las voy a poner en común iré haciendo poco a poco ¿cómo decirlo? showcase al igual como hice con Todoroki al igual como hice con Kami que aún tengo que hacer por Inasa iré haciendo poquito a poco showcase de los personajes que ya están dentro del juego que son muchísimos el hecho de unirnos directamente con la versión JP pues hace que tengamos una pool de personajes increíbles y que muchos de vosotros realmente ni siquiera sepáis cómo funciona pues bueno aquí tenemos dos de los más bestias para mí dos unidades que tenéis que tener sí o sí si tenéis que priorizar o si tuviese que priorizar yo creo que el azul es mejor no por nada sino porque literalmente el azul comba con el resto de mejores personajes del juego y además si estamos hablando insisto de PvP el azul es más fuerte que el rojo simplemente por ventaja de tipo ya está las mecánicas son similares bastante sencillitas no hay no hay mucho más que mencionar un personaje que es capaz de ponerse taunt y que va a recibir daño reducido aparte que es capaz de ponerse barrera lo único bueno lo único que por no más general más me gusta de este Kirishima es el hecho de que este se pone barrera con la habilidad principal y este se pone barrera con la ultimate en cualquiera de las dos situaciones es que va a venir increíblemente bien al final las ultimates y las habilidades por X o por Y acabamos ciclándolas y acabamos tirándolas el mismo número de veces con lo cual pues bueno podríamos decir que las habilidades tienen más ratio de que las vayamos a tirar nos la podemos asegurar siempre y que las ultis no tanto pero teniendo en cuenta que hay tantas memorias que nos aumentan las ultis que hay tantas habilidades que nos aumentan las ultis pues oye igual no es tanto así que si tuviese que priorizar algo priorizaría obviamente el azul insisto porque para mí el mejor color del juego es el azul sin embargo el rojo también es una auténtica bestia de hecho pues bueno el support del atributo rojo aparte de el support de daño aparte de obviamente defenderlos totalmente y por aquí tendríamos un support pero algo distinto y es que en este caso aumentaríamos la vida que oye en muchas situaciones nos va a venir increíblemente bien ya sabéis que hay muchos personajes que aumentan el daño dependiendo de nuestra vida máxima etc así que pues bueno este tipo de cositas hay que tenerlas en cuenta de cara a nuestro team building pero en este caso sigo prefiriendo el azul por encima del rojo simplemente por typing y por el resto de unidades que hay dentro del juego ¿vale? pero un crisima tenéis que tener sí o sí este aparece en el multi-air roll y el otro pues bueno va a depender un poquito más de la suerte y esperemos que ya vaya saliendo en algún que otro banner de forma featura Hawks Verde también menospreciado en el multi-air roll Hawks Verde Kirishima Rojo la izahua Amarillo los menosprecié en exceso y este personaje es posiblemente el más tocapelotas del juego si queremos aumentar speed la vamos a tener que utilizar ya sabéis habilidad principal incrementa la speed es súper 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 fuerte y aparte el tema de aumentar la cantidad de ataques que van a poder hacer nuestros aliados durante dos turnos pues también se nota una auténtica barbaridad pero lo más importante es el tema de lo que viene a ser esquivar simplemente al inicio del combate en PvP ya vamos a condicionar totalmente lo que puede hacer nuestro rival y es que pues bueno ya directamente una de sus habilidades se van a ir al pozo que sí que puede ir a una habilidad en área que a lo mejor no sea muy potente tal para quitarte el evade y bueno funciona increíblemente bien pero ya tiene que gastar una habilidad en área y de hecho es daño que no hace entonces súper súper nice de verdad este Hawks es una auténtica bestia cuando tiene evasión pues básicamente es mejor tiene más poder y de hecho comba muy bien con otras de las unidades que están precisamente dentro de lo que venía a ser el multi inicio así que Hawks súper interesante de verdad muy molesto cuando tira la ulti también gana evasión no sé es brutal de verdad es uno de los personajes más asquerosos del juego cada vez que me lo encuentro me da mucha mucha rabia enfrentarme a él pero es lo que hay al final por mucho que os diga que los personajes azules quizá sean los más potentes quizá los más toca pelotas sean los verdes porque es que menuda combinación de personajes verdes hay dentro de este juego de verdad es una auténtica maravilla y precisamente pasamos de un personaje verde a otro personaje verde Negire no me arrepiento de nada de verdad 20 multis le tiré en mi cuenta secundaria que fue en la cuenta de los villanos ya lo sabéis que voy bastante cargado y no me arrepiento de nada uno de los bichos más asquerosos del juego cura y aumenta el ataque baja el poder de los rivales aumenta la ulti de tus aliados cura de forma pasiva cura de forma activa es brutal de verdad es que es brutal entonces pues bueno que queréis que os diga también te gana un turno por el hecho del grit no sé es que no puedo decir nada más que buenas palabras de este personaje y que no me arrepiento de nada por mucho que luego viniesen los héroes de Gold Hero's Mission de tirarle a ese personaje es que os lo digo totalmente en serio excepto por encima de Todoroki y excepto por encima de Todoroki yo creo que los pondría por encima de si seguro por encima del Bakugo de Gold Hero's Mission y por encima del Deku de Gold Hero's Mission ya visteis la tier list pero es que me plantearía incluso ponerlo por encima de Todoroki porque Todoroki está muy bien Todoroki es muy fuerte si te hace daño pero es que te hacen daño otras cartas pero lo que hace Negire no lo hace ninguna otra entonces lo sigo diciendo de verdad Negire para mí yo sé que Todoroki está quizá overrated quizá demasiado sobreestimado pero es que lo que hace Negire no lo hace ningún otro personaje entonces ya os digo yo que Negire es una unidad que tenéis que tener y si la habéis sacado enhorabuena porque es que para mí es el mejor personaje del juego super toca pelotas y super bueno super buen support acompañamos con otro support verde que sería el del tutorial un araca molesta mucho simplemente por esta habilidad esta habilidad es super super molesta va a curar y va a aplicar evasión es increíble y aparte el counter parece que no pero también es realmente molesto el resto del personaje es eh está bien incrementa el poder de los verdes lo cual pues bueno lo vas a poder aprovechar sobre todo si llevas un equipo pues basado en este tipo de personajes que son muy pero como yguarros entonces pues se va a poder aprovechar y luego cuando tienes la evasión pues corres un 40% más es muy fuerte de verdad este personaje es muy 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 fuerte y la suerte que tenemos de todos estos personajes es que 4 de ellos de los que estoy hablando están literalmente en el tutorial así que no nos debemos olvidar de eso porque son vamos super accesibles y al final salir yo que sé con 2 o 3 de estos de tutorial es realmente increíble no Katsushin tú recomendabas salir con Todoroki recomendabas salir con Bakugo y con Momo da igual o sea que para qué quieres daño el daño te lo va a proporcionar cualquier carta que sí que Bakugo pega mucho que Todoroki pega mucho el daño lo vas a sacar de cualquier carta el support insisto no de tantas sí que una araca super fuerte simplemente por esta habilidad yo creo que la tenéis que tenerse o sí de hecho te carrilea muchas bitowers te carrilea muchos eventos simplemente por el hecho de que ella sola hace auténticas marapillas así que sin más por último había que hablar de este bicho este es y lo he dicho en muchas ocasiones el único imprescindible de la colaboración Bakugo sustituible Bakugo rojo Bakugo hero's mission sustituible Deku morado sustituible 100% o sea de hecho si quieres hacerte un equipo morado hazte un equipo de villanos entonces un equipo de villanos con All for One que es posiblemente otra de las unidades que podría perfectamente meter aquí pero que no la voy a meter porque al final es situacional si quieres jugar villanos etc no es que solo funcione con villanos sino que con villanos funciona especialmente bien al final All for One es muy 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 buena pero ya os digo que mil veces mejor que Deku sin embargo si quieres pensar en una carta azul mejor que esta es muy difícil pero volvemos a lo de antes cartas azules buenas hay muchas tenemos al Bakugo azul tenemos al al Deco azul al Deco Air Force y tenemos alguna que otra más que ahora mismo no caigo en ninguna de ellas pero ya os digo alguna que otra más centradas en hacer daño quizá no tantas pero bueno que sean buenas ya veis el Kirishima azul super super fuerte quizá no tan buenas como estas muchos me habéis preguntado que por qué es tan bueno por sus pasivas que sus pasivas son una auténtica gilipollez no hay mucho más son una completa gilipollez pero bueno sin más quema congela increíblemente bueno así que poco más que decir sobre este personaje que no haya dicho ya también tendréis un showcase al respecto de los personajes de World Heroes Mission antes de que desaparezcan y finalmente quería hablar de un SR en particular que insisto yo creo que muchos de vosotros vais a pensar que es meme como siempre en este caso la database no aparece pero estoy hablando nada más y nada menos que el Mineta Morado ¿por qué Mineta Morado es tan fuerte? pues bueno lo voy a poner por aquí directamente desde la desde la database japonesa que es de donde al final acabaré sacando la información de los personajes SR si es que no no actualizan la otra database pero bueno es de los pocos personajes hay bastante bueno de los pocos hay bastantes personajes que bajan el poder pero es que este personaje baja el poder con tres habilidades baja el poder con la ulti baja el poder con la habilidad principal y baja el poder con la habilidad secundaria para aguantar en enfrentamientos largos en enfrentamientos de bosses es brutal de verdad es buenísimo este Mineta al final no te va a aportar mucho daño porque no te va a aportar mucho daño pero todo lo que va a hacer que sobreviva tu equipo es una auténtica barbaridad yo ya lo he estado probando en Bit Hours y demás y os lo prometo que es un pedazo de monstruo así que si tenéis este Mineta subidlo Cacessin es el único SR que debería subir no hay muchos SRs por subir por eso os he dicho que os traeré la tier list de personajes SRs lo antes posible pero de momento si tuviese que recomendar alguno pues obviamente sería pues por ejemplo el Semineta podría recomendar así a ojo por encima la auroraca verde del evento de Neyire que salió con Neyire es increíble muscular es increíble mirio es increíble más personajes más personajes más personajes fat gam es increíble el endebor rojo es increíble y paremos de contar pero realmente hay muchos más de hecho Giro amarilla es increíble de nuevo todo esto lo veremos en otro videito aparte en el cual os intento explicar por qué cada SR tiene X potencial o X otro potencial pero de verdad que son buenísimos así que no menospreciéis a los personajes SR que son muy pero que muy buenos vale gente nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así bueno te aconsejaría no te agradecería mejor dicho que le dices un pedazo de like de nuevo este tipo de vídeos pues bueno tienen bastante trabajo detrás porque pues bueno tienes que revisar prácticamente qué es lo que hacen todos los personajes para saber cuáles están por encima y yo creo que los que os he enseñado el día de hoy vamos no dejan indiferente a nadie es que son personajes que tienes que tener sí o sí en tu cuenta no es negociable sí o sí y de nuevo quizá de los pocos negociables el propio Todoroki porque si tienes un Bakugo te hace el papel no tan fuerte quizá pero te hace el papel pero es que no sé son demasiado demasiado buenos nada más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dale un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Ultra Impact y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!